Los ciervos y alces de Estados Unidos y Canadá están siendo víctimas de una misteriosa enfermedad. En las últimas semanas la noticia ha corrido bastante rápido, donde esta enfermedad transforma a los alces y venados en una especie de zombies. Debido a que los síntomas no son inmediatos y tardan meses en desarrollarse, se han activado las alarmas mundiales, preguntándose, ¿Esta enfermedad puede poner en riesgo a la humanidad? Por eso hoy sean bienvenidos a una película que hace referencia absoluta del ciervo zombie. Lo primero que se nos deja saber en esta película es que se ha establecido una zona de cuarentena debido a algún tipo de filtración sanitaria. Es entonces cuando un granjero que pasaba por ahí es detenido para ser desinfectado. Al seguir su camino, se distrae y accidentalmente termina atropellando a un ciervo. Pero después de inspeccionar la escena, el granjero vuelve a su camión y simplemente se va. Sin embargo, el ciervo que ya se ha muerto en la autopista empieza a levantarse, revelando que se ha convertido en un zombie. La trama se centra en un grupo de pasajeros a bordo de un tren de alta velocidad, que viaja desde Seul a Busan, mientras un brote repentino de zombies amenaza con destruir a la humanidad. La historia sigue a un hombre de negocios, divorciado, que decide llevar a su hija a Busan para visitar a su madre. Justo cuando el tren está a punto de salir, un virus misterioso comienza a propagarse. Convirtiendo a las personas en zombies rápidos y violentos, el tren se convierte en un microcosmo de la sociedad. Con los pasajeros luchando no solo contra los zombies, sino también entre ellos por la supervivencia. La tensión aumenta a medida que el grupo de pasajeros intenta navegar por los carros infestados de zombies, y descubren que la seguridad no se garantiza en ningún lugar. La película explora temas de egoísmo y solidaridad en situaciones extremas, mientras algunos pasajeros intentan salvarse a sí mismos a expensas de los demás, mientras que otros se fuerzan por colaborar y protegerse mutuamente. Elogiada por su narrativa intensa, sus efectos visuales impresionantes, y la forma en que combina la acción de zombies con una drama humano convincente, la película recibió aclamación tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en un éxito en taquilla, y consolidando su lugar como una de las películas de zombies más destacada de la década. Y esto ha sido todo por hoy, un abrazo fuerte, yo me despido baby. Y esto ha sido todo por hoy, Gracias.